Y como mencionamos, varias instituciones nos dan a conocer el azueto del día de mañana y tenemos precisamente el detalle de la Municipalidad de Guatemala. Exactamente, tenemos los detalles también nosotros para darlos a conocer, porque la Municipalidad de Guatemala informa a todos los vecinos y visitantes que el Palacio Municipal, las mini munis, las cajas de ban rural, ventanilla única, atención al cliente de empagua, pues permanecerán cerradas. Dos días. Permanecerán cerrados dos días el día viernes 20 y sábado 21 de octubre para que usted pues tome nota que estos días estarán cerrados estos puntos que está mencionando la Municipalidad de Guatemala. Y ha informado pues a todos los vecinos y visitantes, tiene que hacer usted algún trámite o tenía planificado hacerlo en estos días, el Palacio Municipal, las mini munis, cajas de ban rural, ventanilla única y atención al cliente de empagua, permanecerán cerrados. Los 20 y 21 de octubre.